Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar una vez más con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza, experiencias y trabajos que nos ayudan a comprometernos todos en la construcción de otro mundo posible a través de experiencias, testimonios y trabajos que se realizan en tantas partes del mundo. Y como sabemos estamos también cerca de vivir la Semana Mayor, la Semana Santa y en este contexto de la Casa Común también hay una pasión del Señor que estamos viviendo en la destrucción de la Casa Común. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua y es un gran problema en tantas partes del mundo porque millones de personas todavía no tienen acceso al agua bien necesario para la vida. Entonces creo que también en medio de todas estas situaciones hay señales de resurrección y de vida que nos hace caminar con esa certeza de que sí, la fuerza del resucitado nos ayuda a reconstruir la casa, a ponerla al día para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y hoy, continuando nuestros diálogos, tenemos la dicha de tener con nosotros Mauricio López. Actualmente es el coordinador, director del programa universitario de la Amazonía y también ha trabajado como secretario ejecutivo de la REPAN aquí en Ecuador y tiene una larga experiencia también todo el trabajo que ha hecho con el sínodo de la Amazonía y el trabajo que continúa ahora a través de todos estos programas que la SEAMA, la Conferencia de los Obispos de la Amazonía, están trabajando para llevar adelante esta propuesta de que la Amazonía sea el pulmón de la vida también para el planeta. Entonces queremos invitar a Mauricio López. Un gusto de tenerlo con nosotros en esta tarde. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Padre Alcides, a todos quienes nos acompañan. En Sin Fronteras Punto Media es un gusto y una alegría seguir en comunión y caminar juntos y juntas, que eso es la sinodalidad a la que nos invita la vida, el territorio, los pueblos y el Dios, el Dios de la esperanza. Muy bien. Dentro del contexto de todo el desarrollo del trabajo que se lleva adelante a través de la REPAN, de la SEAMA, queremos hoy ver un poquito la Amazonía en riesgo, pero también narrativas y experiencias transformadoras desde la comunicación. Creo que esto es todo el contexto social y político donde se está intentando trabajar todas estas dimensiones. Perdón, no sé, Mauricio, si pudiera compartir un poquito el contexto actual un poco de todo este panorama así un poco de la Amazonía y después un poco más con cosas concretas que ustedes haciendo como estos cursos universitarios. Bueno, creo que lo esencial cuando hablamos también de pasión, muerte y resurrección, todo este movimiento de la Iglesia a partir de la territorialidad amazónica tiene ese tono. Es decir, la pasión de la Amazonía, toda la violencia que se ha ejercido sobre ella, la presión, la amenaza y que creo que tiene rasgos muy puntuales que después podemos profundizar, es lo que provocó el reconocer que para que haya esa experiencia de resurrección solo es posible articulándonos. Entonces, creo que esta es la intuición más potente de esta experiencia. No es la sinodalidad, la sinodalidad es un medio para un fin mayor. Creo que a veces se le ha manoseado un poco al concepto de sinodalidad vaciándolo de contenido. En realidad, la sinodalidad es un medio que en este momento coyunturalmente y ojalá por mucho tiempo dé sentido, pero lo esencial era reconocer la muerte cotidiana de la vida en este territorio a la luz de su esperanza y la belleza y su riqueza para ofrecer al mundo y donde la iglesia estaba profundamente fragmentada. Creo que esa es la intuición. Entonces, más allá de Repam, Seama, Puam, porque a veces la gente se confunde con tantas siglas, creo que lo importante es decir la iglesia reconoció este grito, aunque siempre estuvo ahí también con presencias proféticas, otras veces también con acciones pecaminosas que dañaron y en este momento en la coyuntura del Concilio Vaticano II no es solo sobre el Papa Francisco, que creo que es lo que él nos pide, no hacerlo alrededor de su persona, sino el Concilio Vaticano II que nos invita a esto y con el Papa Francisco como un regalo del Espíritu, la iglesia se fue articulando y lo que se ha ido generando a partir de esa articulación, pues creemos que es fruto del Espíritu, fruto todavía no maduro, con fragilidades, con limitaciones, pero que dan cuenta de otra manera de ser iglesia, donde sí la sinodalidad tiene un elemento esencial y en muy breves rasgos, la red eclesial era poner en una misma mesa toda esta presencia diversa para mirar juntos y juntos al territorio. Con el regalo del Papa del Sino Amazónico, tejer en la escucha las propuestas que desde el territorio vienen, reconocer que para que muchas de esas propuestas puedan tener sentido, pasan por una institucionalidad mucho más sólida que puede interactuar en el ámbito de la propia iglesia, no por el hecho de la institución, sino por el hecho de poder tejer proceso de largo plazo. Por ello se crea la Conferencia Eclesial de la Amazonía, se ama y luego en el ámbito concreto de los pedidos que el territorio hacen para cambiar las dinámicas estructurales comunitarias, también personales, a través de programas de educación superior como el Programa Universitario Amazónico lo ofrece, entre muchas otras iniciativas. Entonces, para terminar, ciertamente la muerte es la que provoca una respuesta, pero el camino de Pascua es el que produce desde la fragilidad, la posibilidad de entendernos, estructurarnos, articularnos, y bueno, no digo que la resurrección esté realizada, porque ese es como el sueño hacia futuro, la escatología, pero hay una resurrección que se expresa poco a poco en todas estas novedades, que sin ser perfectas, hablan de otro mundo posible y de otra manera también posible de ser iglesia, que se inspira en décadas de camino de tantos hermanas y hermanos que debemos honrar. Hace poquito, ustedes celebramos como iglesia los 10 años de la Repan, de todo un camino hecho, y creo que ahí también han celebrado muchos frutos de estos signos de resurrección que ya están aconteciendo así en los territorios, ¿no? Un poquito así a estas experiencias que ustedes han vivido en este camino. Bien, pues aquí además ha sido muy bonito porque son como dos aniversarios que están conectados. En abril de 2013, a un mes de que fuera electo el Papa Francisco, tuvimos el encuentro primigenio donde se sembró la semilla para esta fundación de la Repan hace 11 años y se nombra por primera vez buscar o considerar la creación de una red eclesial panamazónica. El nombre de la Repan de hecho brota de esta experiencia donde se integraron todos los obispos de la Amazonía de Ecuador, la Conferencia Episcopal, presencias de seis países de la Panamazonía, misioneros, congregaciones, pastorales sociales y con presencia también de los propios pueblos originarios. Y de ahí, desde ese abril del 2013 hasta septiembre de 2014, o sea, estamos hablando de un año y medio, se generó toda una preparación, una búsqueda sin saber si daría resultado para que en 2014, en septiembre, se fundara oficialmente la red. Entonces, digamos que fue un tramo. Esto también nos habla de procesualidad y yo diría que lo principal, como ya comentaba antes, era el propiciar un espacio de encuentro donde a pesar de las profundas diferencias y algo que era muy común en la iglesia en la Amazonía, que era la fragmentación, mi congregación, mi jurisdicción eclesiástica, mi organización o mi propia conferencia episcopal actuando por separado, la red eclesial panamazónica creo que su mayor fruto fue encontrar un punto de convergencia como encuentro de aguas sin romper a pesar de las distintas visiones para mirar más allá de diferencias o de defender nuestras identidades o tensiones históricas, que era lo que veíamos en los procesos previos incluso sobre la Amazonía, cada uno interpretándola desde su propia perspectiva para mirar el territorio juntos. Y en eso nos ayudó mucho el documento de Aparecida 2007 que hablaba de crear una pastoral de conjunto con acciones diferenciadas según las necesidades para responder al territorio amazónico. Entonces, ese para mí es el gran don del Espíritu Santo sin el cual es imposible imaginar muchos de los procesos que vinieron después. Yo diría que la red eclesial panamazónica ha tenido hitos muy importantes, quizá el más significativo, que no significa el más conocido, es el tema de activar una plataforma de fortalecimiento de capacidades, empoderamiento de comunidades para la formación en derechos humanos y la actoría para la incidencia que ha producido cambios muy importantes. No por sí mismo, porque las causas ya estaban, sino los causes necesarios que se requerían. Hemos visto en fechas recientes, después de casi ocho años de experiencia, que algunos de los procesos acompañados empiezan a tener también impacto por mérito propio, pero también acompañados por la repama en la perspectiva de incidencia. Este reconocimiento de los derechos del río Marañón, victorias también, aunque muy dolorosas en el caso de Ecuador por el tema de los mecheros y esa denuncia que hicieron las niñas, organizaciones que se han creado a partir de estos procesos de mujeres, quichuas, que se fortalecen. Entonces, ahí hay un hito en materia de esta defensa integral de los derechos humanos y creo que también el sínodo, sin pretender apropiarnos de, el sínodo es gracia del Espíritu Santo, intuición profunda del Papa Francisco, seguramente con la ayuda del Cardenal Húmez, no hay duda, pero la Repam ya existía. ¿Fue posible romper la visión de una escucha reducida solo un pequeño grupo de obispos de modo casi unívoco gracias a que había una Repam con una capilaridad, una capacidad ya existente y esa escucha a 87 mil personas en más de 250 puntos de escucha, sean asambleas, encuentros, talleres o ruedas de conversación, creo que son de los más grandes frutos por mencionar algunos, no quiero tampoco, Padre, así es quedarme solo hablando sobre esto porque me puedo pasar toda la hora hablando y lo digo así, no son las vanaglorias, son semillitas que vienen de procesos previos, pero todas tienen un común denominador, la convergencia de la divergencia, la comunión de lo improbable y eso creo que es fundamental porque es profundamente pascual. Claro, una cosa que me llama la atención de todo este camino que la Repan ha hecho en estos años es dar a los pueblos originarios el espacio que ellos tienen dentro de la Amazonía porque el colonialismo y tantas otras formas de presencia lo tuvieron ahí un poco al margen y creo que la Repan ha ayudado a hacer todo un proceso aquí para dar este espacio que es de derecho de ellos para que a partir de sus experiencias ellos también puedan contribuir en la defensa de la Amazonía como pulmón de la vida. Bueno, este es un punto muy interesante Padre Alcides porque además la Repan vivió la conversión necesaria para que fuera un proceso genuino. En la fundación tuvimos que interpretar un poco los signos de los tiempos institucionales para a partir de esas realidades superar la fragmentación y crear un entramado. El siguiente paso es que vimos sin la vida religiosa porque la CLAR aunque estuvo desde el inicio las conferencias de religiosos y religiosas las presencias más proféticas sobre todo de mujeres y también pues con con religiosos varones pero sobre todo las mujeres estaban menos implicadas en el proceso de la Repan y lo mismo los obispos entonces hubo una necesidad de ampliar pero en el encuentro muy pronto esto es 2015 menos de un año después de haber sido fundada la Repan las voces en este caso Patricia Hualinga alguna voz también de las de la Amazonía mujeres de la Amazonía colombiana me parece que fue Betty Sousa nos confrontaron para decir no se trata solo que nos inviten dos o tres voces que los interpelen como iglesia sino que seamos plenamente miembros como ustedes lo expresan y que participemos de todo este proceso la gran conversión hacia una escucha intercultural hacia la Amazonía como lugar teológico con los pueblos vino de ese camino así que ya por el por el año dos mil dieciséis dos años después fue que se empezaron a crear esos canales que luego permitieron que la escucha al sínodo fuera tan significativa encuentros netamente orientados al diálogo intercultural con los pueblos originarios en las principales cuencas de la Panamazonía tuvimos cinco o seis encuentros donde además no era solo el encuentro el modo de encontrarse quizá era lo más importante participar de la espiritualidad digamos vivida de los propios pueblos y escucharles por casi un par de días escuchando todo lo que tenían que decir sus esperanzas sus preocupaciones y lo que habían vivido con la iglesia y lo que esperaban de la iglesia y entonces sí tomar la palabra para estructurar juntos un camino entonces yo diría esa conversión que sucedió por ahí de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete de realmente dedicarnos a escuchar y a tratar de aprender a escuchar produjo una conversión que hizo posible la escucha del sínodo y ciertamente la Repam hoy creo que tiene una legitimidad con las comunidades y los pueblos primero porque la iglesia a pesar de todo sigue siendo una presencia viva y significativa en muchas comunidades a través de esas presencias heroicas mucho más que aquellas también desdeñables presencias que han hecho daño estas presencias no colonialistas pero que lograron también perfilar a una red que ahora tiene derecho de piso de palabra junto con la última cosa que recuerdo es dos mil quince nos invitó el CELAM a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Repam apenas había nacido esto tenía seis meses después de su digamos creación formal y hablando de la realidad amazónica yo recuerdo haberle dicho al cardenal Pedro Barreto es la última vez que volvemos aquí a hablar de ellos sin ellos y sin ellas y lo cumplimos dos años después no sólo llevarlos a hablar con un proceso de formación intensivo acompañamiento ellos tuvieron su propia palabra y se logró hasta crear un informe que ahora tiene jurisprudencia interamericana a partir del trabajo de la Repam por mencionar algunas de las cosas bellas que se han podido vivir que bien también otro fenómeno que prácticamente se dio un poco el año pasado la problemática de la sequía de los ríos de la Amazonía consecuencias de toda la destrucción de la casa común que es un fenómeno que ahí estamos pagando las consecuencias que es también eso genera una cantidad de situaciones complejas de pobreza de gente que tiene que migrar que salir porque a veces ya el territorio ya no ofrece las posibilidades de sobrevivir ahí entonces ¿cómo está un poco este contexto? Bueno dicen los que saben esto los científicos están diciendo que el 2024 está perfilándose a ser el año más caliente de toda la historia jamás registrado me refiero ya desde digamos como la época industrial y postindustrial entonces esto es gravísimo porque lo que junto con muchos referentes de la iglesia vivimos en París en la COP 20 con el cardenal Hume recuerdo muy bien todo este ímpetu para tratar de sensibilizar y tratar de hacer como oír las voces el Papa Francisco también insistiendo esto es en el 2015 ya se nos anunciaba que si pasábamos el aumento del 1.5 grados centígrados con respecto a la era digamos como preindustrial estaríamos en un punto de no retorno pero todavía con posibilidades pero si pasábamos los 2 grados probablemente no habría retorno la tendencia que estamos viendo que se expresa también en estas sequías aunque también están fenómenos de la niña y el niño pero lo que está apuntando es que habrá un aumento que si sigue así en los siguientes 15 años pueda ser un aumento de 2.5 o 3 grados depende del análisis que se haga pero en cualquiera de los casos es catastrófico unos dicen que en 15 años otros que en 25 pero aquí la pregunta es sobre la creación maravillosa de Dios toda ella la responsabilidad que debemos asumir como seres humanos por esta incapacidad de destrucción y en el caso concreto de la Amazonía las sequías por otro lado tuvieron un impacto descomunal en ciudades como Brasilia donde estoy ahora estos días o en Sao Paulo o lo que siempre se decía los impactos en ciudades también que parecen lejanas y como la muerte se hace visible y vigente en todo momento en estas realidades es increíble que donde hay agua es de la peor calidad donde hay agua muchas veces no hay los mínimos tratamientos los peces están contaminados la sequía afecta también enormemente todo el ciclo de vida y los ríos voladores también están siendo afectados así que pues tenemos que poner mucha atención a esta situación que usted señala porque nos está hablando que el futuro nos ha alcanzado ya así de toda la experiencia que ustedes como Repan estamos haciendo ¿cuáles serían los desafíos así más grandes que ustedes tienen delante para en los próximos años para trabajar toda esta concientización esa responsabilidad esa responsabilidad que todos los pueblos todo el mundo tiene que empeñarse en ese trabajo bueno creo que hacia adentro hay que ser también muy honestos y autocríticos no perder la intuición con la que se ha creado esta red la intuición de la red eclesial panamazónica está en su propio nombre es una red el bien que deja de ser red pierde la intuición fundacional y ahí hay un gran problema porque viene la tentación de la institucionalización y la institucionalización en el caso de la Repan hace que pierda su esa capacidad ligera esa libertad autonomía de responder a situaciones donde estructuralmente o por las restricciones que se dan o por la incapacidad de respuesta podrían dañar y afectar el proceso lo eclesial sigue muy vigente pero el tercer elemento del nombre lo panamazónico también podría estar en una fase como de descuido lo digo con mucha delicadeza pero se empiezan a crear polos que al dejar de ser red y hacerse institución se pierde la intuición fundacional y al institucionalizarse se van haciendo más estructuras asociadas a un país que no a la Panamazonía entonces yo creo que aquí hay que exhortar a no perder esta intuición que es la que generó esa novedad cuando el Papa Francisco habla en el Sínodo Amazónico de que los problemas de la Amazonía solo pueden responderse por desborde el desborde del Espíritu Santo creo que tiene que ver con este abrazar con profunda fuerza el sentido de ser red panamazónica y obviamente su sede eclesial hacia afuera pues creo que los signos de los tiempos del cambio climático y la violencia contra los pueblos no ha frenado en muchos países aún con cambios de gobierno sigue habiendo una fuerte presión porque luego de la crisis de la pandemia y las crisis que estamos viviendo recientemente la manera de responder a las crisis sigue siendo el extractivismo voraz y la deforestación para tener el agronegocio que da ingresos mucho más rápidos inmediatos pero que no tiene sostenibilidad ese ingreso ahora para tener una profunda pobreza después la violencia contra los pueblos y la cuota del costo del impacto ambiental no tiene precedentes y hay muy poco de reflexión al respecto de eso por la necesidad de resolver la urgencia ahora y ciertamente para los intereses de muy pocos aunque se tenga un discurso de pretender de servir a todos claro porque como se comparte hay presencia mucho fuerte todavía de esos grupos del agronegocio que ahí están poniendo toda la plata posible para apoderarse adueñarse de estos territorios y expulsar a todos los que están ahí presentes para producir como se dice producir soya que no ayuda a nada a las poblaciones locales no es fácil la salida entendemos que es un problema estructural por eso la Repam históricamente y la iglesia se han ubicado también en la perspectiva de cumplir los convenios internacionales que se hacen cumplir las legislaciones nacionales los instrumentos que existen a nivel global la declaración de los derechos humanos los lineamientos de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana las legislaciones locales no hay una oposición ciega de la iglesia ni de las instancias que trabajan en la Amazonía a lo que tendría que ser también una noción de un cierto desarrollo sereno pero ante la crisis ambiental ante la violencia y el despojo de muchos pueblos ante la constatación de que no ha reducido la presión en muchos lugares y la deforestación sigue rampante hay una exigencia de cumplir los mínimos que tendrían que ser de obligatoria obligatorio cumplimiento para todos los estados no se puede la salida fácil de la iglesia radicalizada de la iglesia con posturas digamos como extremas no aplica es el cumplimiento mínimo de los acuerdos vigentes que deberían de cumplirse de manera obligatoria ya dentro de todo de ese contexto ustedes también como repán y también como exigencia del sínodo de la Amazonía ustedes han organizado prácticamente una universidad amazónica en el sentido de también formar personas para continuar el trabajo de ayudar en la formación y la preparación de todo ¿cómo funciona un poco esta propuesta? bueno nos hace nos hace desvelarnos todos los días últimamente yo regresé de un ciclo de envío en el CELAM sin desvincularme del proceso amazónico para justamente ayudar en la reforma pastoral con los elementos que venían del sínodo amazónico como lo había pedido la presidencia en aquel momento y como se sigue promoviendo entonces ¿qué sucedió? el sínodo amazónico y aquí con mucha delicadeza quienes dicen que estos sínodos destruyen la iglesia eso dicen desde un extremo el sínodo amazónico destruyó la iglesia bueno no hay tal como lo podemos ver pero también el otro extremo que decía que el sínodo no sirvió para nada porque no hizo los cambios a su imagen y semejanza ideológica por más que nos guste y estemos de acuerdo con algunas de estas los polos a ellos de los dos extremos no les hemos visto ya por la Amazonía en las ocasiones que estamos por ahí pero ¿qué quiero decir con esto? el sínodo amazónico produjo cambios estructurales sin precedentes que no se han querido ver uno la conferencia eclesial de la Amazonía que ahí está su virtud es conferencia en el máximo sentido estructural que tiene la iglesia en la región es eclesial que no episcopal donde hay dos mujeres vicepresidentas las dos indígenas un bueno era sacerdote ahora lo hicieron obispo auxiliar y yo como laico acompañando al cardenal Pedro Barreto un obispo que preside y más importante del gesto pero el signo en sí mismo es mucho este signo de la seama tiene aprobación canónica entonces había una cierta resistencia en Roma en algunos sitios de que esto se produjera porque con mucha sabiduría decían qué tal si eso se replica pero con mucha franqueza y empuje nuestra intención era qué tal si eso se replica partíamos del mismo punto pero con miradas distintas entonces la seama no tiene precedentes tiene mucho camino que hacer pero es un instrumento que está ahí como una expresión ahí se va se está empujando el tema del rito amazónico de la formación intercultural de los ministerios ministerio de la mujer sobre todo de los ministerios también amazónicos es decir hay una serie de cuestiones que están apareciendo con fuerza que para quienes dicen que estos sí nos insisto no cambiaron nada pues ahí está y una de las líneas era crear una universidad en la amazonía con mucha honestidad padre Alcides nosotros cuando desde que terminamos el sínodo sabíamos que esta era una de las grandes prioridades el cardenal humes que además de ser un un gran pastor que fue un gran pastor y profeta también era un gran universitario tenía muy presente el rol de la universidad para transformar las estructuras y la dificultad que había de las universidades para entender la noción de interculturalidad o lo que el sínodo dijo amazonía como lugar teológico como locus entonces la primera decisión que se tomó y don Claudio todavía en vida cuando yo soy llamado a ser vicepresidente de la CEAMA ya había sido secretario ejecutivo ad honorem al inicio tratando de estructurar que de alguna manera la vida me ha llevado un poco a esa a esas funciones de ayudar a crear tejer abrir camino y luego y luego un poco seguir por otros lados pero el pedido que así es no olvidar el tema de la de la plataforma universitaria y él estuvo también de acuerdo de decir no vamos a hablar ya de universidad porque luego viene la noción occidental de una infraestructura con las carreras tradicionales que tiene que subsistir según el mercado y que luego muy pronto se vuelve también una se queda atrapada porque tiene que subsistir sostener toda una dinámica de finanzas y entonces tiene que hacerse financieramente viable lo cual es más que entendible pero en la amazonía el planteamiento del sino habla de interculturalidad de territorialidad de visión panamazónica de participación de los pueblos también de cambiar la perspectiva en la formación de los pastores ministros de la iglesia entonces no hablamos más de una universidad sino de un programa universitario amazónico eso también ya da una pista de cómo el discernimiento del sino nos orienta porque la tentación podría ser muy grande ahí lo segundo es que existe gracias a la generosidad en este caso de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador que nos cedió una estructura jurídica una fundación universitaria para empezar a operar este proceso donde entonces ya se están sumando varias universidades la Pontificia Universidad Católica de Ecuador la Pontificia Universidad Católica de Perú la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro la Universidad Uniminuto de Dios de Colombia la Pontificia Universidad Javeriana de Cali la Universidad Andrés Bello en Venezuela ahí estamos hablando ya de cinco países y en proceso con la Universidad Católica de Boliviana que sería entonces los seis países hispano o luso parlantes porque bueno la Surinam Guyana Guyana Francesa tienen una complejidad también idiomática y cultural entonces ese es como las universidades permitirán acreditar los programas tuvimos un encuentro estos días justamente sobre eso estamos acompañados por el Dicasterio para la Cultura y la Educación que ha estado muy presente envió un mensaje profundamente cercano pero lo más importante es que si no hay sede si no es una infraestructura cómo funciona se trata de crear una universidad en salida hay una metodología que los jesuitas han desarrollado a nivel global que se llama como aprendizaje global jesuita o Jesuit Worldwide Learning que han creado una modalidad de educación superior a través de plataformas teléfonos estables con la validación de las universidades prestigiosas y que van a los lugares sobre todo en campos de refugiados los lugares donde es imposible que tengan acceso esa metodología ya ha sido cedida a nuestro Programa Universitario Amazónico y la idea es crear centros comunitarios de aprendizaje precisamente en donde no llegan ni llegarán las universidades que hacen un buen trabajo en donde están otras quizá no tanto y que sea una experiencia in situ con toda la fragilidad de la formación y educación secundaria que puede haber en el lugar pero donde la iglesia y otras organizaciones han sido esenciales entonces para no alargarme mucho ya tenemos identificados algunos centros comunitarios de aprendizaje con la característica de lugares donde ya hay una relación profunda de confianza una capacidad real instalada legitimidad y una visión de largo plazo entonces en Puerto Maldonado Perú se estaría instalando una experiencia de centro comunitario de aprendizaje en la triple frontera de Leticia Tabatinga y Santa Rosa que es Colombia Brasil y Perú en las periferias de Manaos y luego en Ecuador en la cuenca del Bogonaza y también en la Amazonía Norte posiblemente bueno ahí en una región con la población huaurani no queremos no es una experiencia masiva porque apenas está comenzando nos va a tomar posiblemente otros dos años terminar de desarrollar los contenidos y lograr las acreditaciones no podemos jugar con la expectativa de la gente hasta que esto esté aprobado y ahora nos estamos enfocando en una carrera técnica que se va a llamar algo así como gestión integral del territorio amazónico ¿cuáles son sus contenidos? por los programas de esta carrera los que recogimos en el sínodo derechos humanos educación intercultural salud intercultural análisis de la realidad proyectos y algunos otros temas complementarios con la diferencia que la idea es que puedan ser certificados como educación superior para que las personas y las comunidades puedan seguir impulsando sus procesos de cambio entonces una visión de mediano largo plazo pues es una cosa que nos ilusiona y nos da miedo pero así como cuando comenzó la Repam o la Seama la confianza de que esto es un proceso que va naciendo del territorio con profunda participación de la gente y con mucha voluntad de apoyo de distintas instancias ¿y los participantes serían también de los territorios locales que pueden tener su espacio de aprendizaje ahí en el local mismo? son ellos y solo ellos es decir claro el requisito de la educación superior no lo podemos nosotros saltar porque si queremos ofrecer lo que nos han pedido en cuanto a escuchar el territorio tienen que haber concluido sus estudios de secundaria tienen que tener ya el grado previo y luego los requisitos que exige la ley de cada país que eso es lo más complejo pero es donde nos indican las instancias de iglesia o las organizaciones locales que hay las condiciones adecuadas y la participación es básicamente pensando en pueblos originarios en pueblos campesinos y en periferias de las ciudades es decir está pensado justamente como diferenciación de aquellos programas que tienen que ver con una visión más urbana quizá también europea y está pensado para esos territorios si no participan esos territorios y esas personas como decía el Cardenal Lumes la iglesia y la Repam habrán fracasado en cumplir su misión si ellos no se vuelven sujetos de su propia historia los pueblos claro sí sí bueno para ir concluyendo un poco nuestros diálogos de todo este compartir las bonitas experiencias positivas y también cómo enfrentar los conflictos que todo eso está generando para el cambio de que los pueblos originarios puedan vivir la vida con dignidad en estos espacios y también hace todo el proceso de muerte y resurrección que se da en este espacio y también creo que es una iniciativa muy bonita porque me parece también que Centroamérica ha creado también una instancia de trabajo y creo que también estamos conectados después con África con la selva de la República de Congo y tantas otras entonces así como conclusión de esperanza de Pascua que usted nos deja así para animar un poco todas nuestras iglesias nuestros pueblos bueno a mí me gusta mucho esta formulación que escuchamos en varios momentos y es no es un momento coyuntural no es una cuestión de instrumentación hay una irrupción de un nuevo sujeto eclesial naciendo y es un nuevo sujeto eclesial que está empujando desde la periferia y que está ayudando al centro a su conversión por eso el Papa entendemos que quiso un sínodo universal de la Amazonía no era un sínodo regional era un sínodo especial de la Iglesia Universal sobre la Amazonía era la Amazonía que confronta el sínodo de la sinodalidad actual que he tenido el privilegio de acompañar coordinando la fase continental y también participando como coordinador de facilitadores en la primera etapa de octubre del año pasado tiene muchos rasgos de esa irrupción de un nuevo sujeto eclesial por el modo de escucha por el tema de estructura y demás entonces eso nos tiene que dar una gran esperanza una esperanza honesta y realista no ilusoria sino como muy desde la realidad con los pies en la tierra y esto que usted decía también Padre Alcides ha sido muy impresionante debo de agradecer personal también el Cardenal Michael Cherney que es una persona muy cercana al Papa actualmente es prefecto del Nicasterio para Desarrollo Humano Integral del cual pues tengo el privilegio de ser parte él nos acompañó desde el inicio desde la prehistoria de la Repam me refiero dos mil doce dos mil sí por ahí dos mil trece y él fue provocándonos siempre y nos decía esta semilla de vida que ustedes están recibiendo no se la pueden quedar solo para ustedes cómo van a ser nos provocaba siempre cómo van a ser para compartirla con otras realidades y además sin que ustedes pretendan ser los papás ni mamás de nadie tienen que ser buenos hermanos entonces ha sido muy especial ritmos distintos realidades distintas pero bueno en el tiempo que estábamos iniciando la Repam muy pronto desde el Congo son los primeros que reaccionaron porque tuvimos gracias al Cardenal Cherny un diálogo con el Cardenal Ambongo y él nos llamó a acompañar el proceso y un grupo la red eclesial de la Cuenca del Congo existe desde el año dos mil quince yo estuve ahí en Kinshasa en la fundación y ha sido muy bonito ver cómo se ha con desafíos y complejidades pero sigue y seguimos juntos luego vino una intuición que se asoció a la realidad de Asia y Oceanía le llaman RAOEN que es una red que se llama el río por encima del océano la red eclesial del río por encima del océano que incluye Asia y Oceanía que también está en camino con sus desafíos y complejidades pero que vino después luego la red eclesial y ecológica mesoamericana que usted mencionaba después ahora la red eclesial del acuífero guaraní y el gran chaco que estas me tocó desde el CELAM también acompañar promover que ya venían con su impulso en Europa más enfocados en la reflexión sobre laudato sí pero también asociado a esta plataforma que se llama CITSE que integra varias organizaciones de la iglesia también de cooperación y en Norteamérica aunque ha sido difícil también hay toda una intuición de articulación de Canadá y Estados Unidos es decir este sujeto eclesiológico que irrumpe que tiene esta semilla del espíritu que no pretende ser centro sino que es una periferia que ayuda al centro no ha dejado de moverse y eso nos da mucha esperanza pero una esperanza genuina al estilo de Tellar de Chardin que es este ascenso de la conciencia que es el ascenso también de Cristo que se va tejiendo para todos y todas y para toda la creación muy bien muchísimas gracias Mauricio por estar con nosotros compartiendo toda esta riqueza de un camino de la iglesia latinoamericana pero también involucrada en tantas partes del mundo y también creo que ha sido bonito el sínodo en Roma para dar esa dimensión de la universalidad del sínodo que no era como usted ha dicho no era regional es universal para toda la iglesia para todo el mundo entonces creo que son semillas señales de que el resucitado se hace vivo en todas esas culturas en esos pueblos muchísimas gracias por compartir y nos ayudar a nuestros pueblos a cada día a empeñarse más reforzar su compromiso para que sí el mundo sea el lugar de la vida y no de la destrucción muchísimas gracias y que esta Semana Santa nos ayude a reavivar en nosotros esta esperanza del resucitado que así sea que así hagamos que sea y que el Señor lo sea todo en todos y todas gracias Padre Alcides y a todos quienes nos escuchan en Sin Fronteras punto media gracias 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 por ver el video.